Esta es la música, sabrosa, ¿con quién? Grupo Bacano, Mísico Situación es difícil, rescatarme no puedo Ya no te noto la misma, me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti me lo seguí? ¿Cómo hacer para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy te avisarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, pero lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, pero lo más que me duele Es que no voy a verte más Estoy vagando por la calle, no sé dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensar en ti Este corazón aguitos va llamándote En mi mente, en mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón, ¿qué no lo quieres soportar? Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo olvidar tu amor Te vas, te vas, te vas, te vas, pero lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, pero lo más que me duele Es que no voy a verte más ¿Y quién la toca? ¿Y quién la toca? Siente el sabor Siente el ritmo 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 Siente el ritmo